Mañana se celebra el Día del Estudiante y por eso estamos con Mirta Goldberg una vez más para hablar de educación y para hablar de ellos específicamente. Mirta, buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado la figura, el lugar del estudiante con el correr de los años? Y efectivamente ha ido cambiando porque según como el docente o el maestro enseñe, los alumnos aprenden y ocupan un lugar diferente. Hasta hace, te diría, tres, cuatro décadas atrás, el docente enseñaba parándose al frente y diciendo él la primera y la última palabra. Los alumnos tenían un lugar muy pasivo, un lugar de oyentes, un lugar, te diría, realmente sin intercambiar nada entre ellos. Entregados a lo vertical del discurso de los maestros. Y recitando de memoria lo que el docente había dicho. Cuando empiezan a surgir nuevas teorías de aprendizaje, empieza a cambiar la función de la escuela, la función del docente, la función, el lugar de los alumnos que empieza a ser más activo, más participativo. Desde un lugar mucho más protagónico, donde aparece la pregunta, donde aparecen los aportes de los estudiantes. Y sería interesante también pensar y preguntarle a los docentes, ¿cómo se sienten ellos frente a un nuevo estudiante? ¿Los incomoda o los estimula? Y a la vez esto es dialéctico, ¿no? Según como ellos propongan una dinámica de clases, el alumno se siente realmente más cómodo para preguntar, para participar, para cuestionar, para tener una posición en un debate. Me parece que lo que sí tenemos que tener en cuenta en este día del estudiante es que en esta etapa del país el estudiante está más cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que importa su permanencia en la escuela, que importa su retención, que es acompañado mucho más que antes en su trayectoria para que no fracase. Y también que tiene sus derechos, el derecho a tener escuelas dignas, el derecho a expresarse, el derecho a opinar, el derecho a reclamar, el derecho a organizarse, como lo estamos viendo con las escuelas técnicas hoy. Entonces, más allá del festejo, del picnic, que por supuesto saludamos, que hay que hacerlo, que hay que vivir con alegría, porque es una de las etapas más ricas de la vida, me parece que ojalá los estudiantes de todas las generaciones conserven ese espíritu indagador, esa sed de conocimiento a lo largo de la vida. Y así les decimos con muchas ganas, feliz día del estudiante. Gracias Mirta, por supuesto, como cada vez que estás aquí.